Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy miércoles 16 de agosto del año 2023, miércoles 19 del tiempo ordinario. La iglesia celebra y recuerda hoy a San Esteban de Hungría y Beato Bartolomé Laurel. Color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo A. La primera lectura la tomamos del libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículos del 1 al 12. Moisés subió del valle de Moab al monte Nebo, a la cima de Pisgá, que mira hacia Jericó. Desde ahí le mostró el Señor todo el país, la región de Galahad hasta Adán, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, las tierras del sur. El amplio valle que circundaba Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Soar, y le dijo, Esta es la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se la daría a sus descendientes. A ti te la he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Y Moisés, siervo del Señor, murió ahí, en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegor, pero hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años y no había perdido la vista ni las fuerzas. Los israelitas estuvieron llorando a Moisés en el valle de Moab 30 días, tiempo señalado para el duelo de Moisés. Josué, hijo de Núm, estaba lleno del espíritu de sabiduría, pero Moisés le había, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante él en las señales y prodigios que el Señor le mandó a hacer en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni por su poder y sus grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Esta lectura que nos narra, pues es la despedida, es la muerte de Moisés. No dice cómo muere Moisés, simplemente dice murió ahí en Moab. Si era una persona sana, con fuerza, con vigor, que, como el mismo texto lo dice, no había perdido la vista ni las fuerzas, pero sin embargo ve todo el territorio, toda la grandeza que Dios había prometido. Él ve la promesa de Dios. El texto también nos dice que no había en ningún y no ha habido ningún otro profeta como este mismo de Moisés. La grandeza de Moisés, la forma en como se expresaba, es la forma en como el profeta, el enviado, el elegido de Dios, tiene que sufrir. Y le decimos sufrir porque muy probablemente él haya deseado entrar a la tierra prometida. Sin embargo, en el diálogo que tuvo con Dios, es muy probable que le haya dicho, todo esto va a suceder porque así tiene que suceder. Las grandezas de los profetas sabemos que están supeditadas a la grandeza de Dios, porque transmiten el mensaje de Dios, transmiten la fuerza de Dios al pueblo, a la persona. a aquellos que en un momento dado Dios escoge para que el profeta vaya y les dé dirección y les dé fortaleza. Hermanos, si vemos como Moisés muere fuerte, es porque nosotros también podemos de esa manera mantenernos fuertes, mantenernos bajo la fuerza, o mantenernos con fuerza, bajo el dominio de Dios, siempre y cuando nosotros dejemos que el Espíritu de Dios actúe en nosotros, porque es él el que nos da dirección, nos da vida, nos da fuerza, nos da el sentido de lo que tenemos que hacer. Del evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstano a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si no es así, ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen, en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Tres enseñanzas encontramos en estos versos. La primera es si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Sabemos que el pecado es el quitar los ojos y la vista de Dios, poner los ojos en otro lado, mirar a otro lado, poner nuestra mente, nuestro pensamiento, en otro actuar, que no sea los mandamientos, los preceptos o el mismo Dios, en este caso, ve y hazle la corrección. Esa corrección que tiene que ser en todo momento fraterna. Por eso el texto dice, ve y amonéstalo a solas. Es una amonestación a solas. Y es ahí donde el hermano tiene que entender su error. O al menos es la idea de que entiende el error. Sin embargo, sabemos que muchas veces el error es tan invisible a los ojos de los demás que piensan que piensan que están haciendo lo correcto. Que piensan que están haciendo el bien que deben de hacer. Sin embargo, no están conscientes de la responsabilidad que tienen ante tales actos ni las consecuencias que tienen ante tales actos. Por eso es que termina diciendo, ve y cuéntaselo a la comunidad para que la comunidad también le observe esos detalles. Y si no, sepárate de él. Sepárate de él como a un pagano. ¿Cuál es la segunda observación que nos da este evangelio? El segundo punto que nos da este evangelio es acerca de lo que queda atado y desatado en el cielo. Y obviamente tiene que ir con el primero. Porque si a un hermano lo corregimos, lo rectificamos, ese es el momento en que en el cielo se están atando o desatando las cosas. Es el momento en que yo pido por el hermano para que el cielo esté pendiente del hermano. O dejo de pedir por él y el cielo deja de pedir por él. Pero luego viene la tercera enseñanza. Esa enseñanza tan interesante donde dice, yo les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. cuando estamos reunidos, así como dice el texto, cuando vamos a hacer la corrección o cuando vamos a ver hacer la petición o hacer la intercesión por el hermano, es ahí donde dos o más se están poniendo de acuerdo para pedir ayuda por él, para pedir ayuda por la comunidad, para pedir ayuda por una necesidad específica. El Señor lo concederá. Sin embargo, también hay que recordar que a los apóstoles hace varios días atrás les dijo, ustedes no expulsan demonios ni tampoco hacen los milagros que se deben de hacer porque no tienen fe, son nombres de poca fe. y eso nos lo recuerda Jesús en todo momento. Tenemos que tener fe en la reunión, tenemos que tener fe en la oración de intercesión y tenemos que tener fe al pedir porque el Señor nos los puede conceder o nos los va a conceder o nos va a dar lo que realmente necesitamos en función a la petición o necesidad que nosotros estamos presentando. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en estos versos. Ve y corrige, pide por él, pide al cielo por él y si no es necesario uno, entonces dos, tres o más pidan por él, pidan por la necesidad porque el Señor los escucha y el Señor les concede. Hermanos, Dios los bendiga.